Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo la revista El Negocio en Tus Manos de Tupperware de Campaña 14. Tenemos por acá los destacados de la campaña, el eco vaso Mickey de 490 ml, molde de silicona fútbol, eco twist cuadrada fucsia, colador de 1 litro verde fucsia, dúo dosificador con bandeja turquesa y papaya, y bowl maravilloso papaya coral y violeta. De la línea Fuller Cosmetics, nuevo shampoo y acondicionador detox, y esmalte para uñas Pure Black de la línea Colorful. Homeware, repasadores cactus, mantel margaritas, y molde para medialunas. Programa de indicaciones de campañas 14 y 15. Por una indicación, jarra con manija aruba de 2 litros, o vaso aruba de 350 ml set por 4. Por dos indicaciones, opción C, mochila. Por tres indicaciones, opción D, lona reposera. Por cuatro indicaciones, parlante Bluetooth, no incluye celular. Si ganaste el Tupper Check en campañas 12 y 13, no dejes pasar la oportunidad. Chef Series pinza a solo 1.999 pesos. Gasto administrativo. Pedidos mayores a 6.800, no pagas gasto administrativo. Pedidos entre 3.000 y 6.799,99, gasto administrativo de 150 pesos. Pedidos menores a 2.999,99, gasto administrativo de 200 pesos. Pedidos mayores a 2.999, gasto administrativo de 200 pesos. Programa onboarding. Kit de bienvenida y set exclusivo anfitriones. Beneficio exclusivo para círculo VIP 2020 y units independientes. Los ayudantes del negocio. Productos exclusivos para units independientes. En campaña 14 de 2021, logra un 30% de ganancia sobre los productos del Día de la Madre de páginas 2 a 15 del folleto de campaña 15 de 2021. Campaña 14 de 2021, solicitando 8.500 o más precios folleto en productos Tupperware, Fuller Cosmetics y Homeware, vas a poder disfrutar de este importante beneficio en campaña 15 de 2021. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.